La tercera cuestión que usted planteaba ayer y centraba su discurso, que tampoco es cierta. Decía que se han acabado los sacrificios para los madrileños. Y lo decía porque ustedes van a congelar para el curso que viene las tasas en educación infantil. Cuando tenemos los precios más altos en la educación infantil de toda la vida. Eso no es quitar el sacrificio, es perpetuar el sacrificio a las familias madrileñas. Que se han acabado los sacrificios porque van a congelar la subida de las tasas universitarias. Cuando tenemos las tasas universitarias más caras de toda España. Eso no es, señor González, acabar con el sacrificio, es perpetuar el sacrificio de los madrileños. Señor González, para hablar con rigor y con un mínimo de pudor. Se habrán acabado en Madrid los sacrificios cuando los mayores no paguen por sus medicinas. Cuando retornen los niveles de becas de libros, lo que teníamos hace cuatro años. Cuando dejen de caer los salarios de los trabajadores. Entonces es cuando podremos hablar de que se han empezado a acabar los sacrificios en Madrid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!